Ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Muchas gracias, muchas comedia, Hilbertito Santa Rosa, PJ Sinsuela, Silverio Pérez, que van a estar hoy aquí con nosotros. Pero la verdad es que este pasado fin de semana, ¡qué calor! Oye, ¿cómo se dice? ¿El calor o la calor? Mira, la verdad es que cuando llega eso, como llegue, ¿lo qué? Porque estamos todavía en abril, o sea, no ha llegado mayo y el calor está... ¿Tú sabes cómo nosotros medimos el calor en Puerto Rico? Dependiendo de esa gotita que te baja por el hueco de la espalda. Si la gotita es gruesa, el calor está encendido. Si es finita, está calentando. Esa gota que te baja por la cordillera central y llega hasta las cavernas Camoí, hasta ahí se queda. Ahí es que tú sabes. Oye, pero uno se mete en el carro, mano, y tú ves la temperatura y tú dices, ven acá, si afuera está en 93, ¿por qué mi carro está en 150? Y rápido uno va con el celular a tomarle, ¡qué calor! Mira, 150 más que el carro. Sí, pues obvio, si eso parece que está dentro de un microondas. Entonces uno se mete ahí en el carro y pone el aire. Ya crees que está dañado el aire. Uno empieza a mover las ventanillas, a ver, para que te den en la cara y lo pone en high. Dice, ya se dañó el aire este. Está en 150. Cuenta, no te va a llegar. Montas a alguien atrás y dices, oye, aquí hace calor, me echa para acá el aire. Pero si hace calor. ¿Ah? Oye, está brutal. Digo, aunque siempre las mujeres tienen frío. ¿Es que se han dado cuenta de eso? Las mujeres, tú con un calor bien brutal y tú le pones el aire, puede estar en 200 grados. Dice, echa ese aire para allá, que frío hace aquí. Y tú dices, ¿y cómo tiene tanto frío todo el tiempo? Bueno, y la cosa es que tú, con esta cuestión de las mascarillas, el calor, los espejuelos, se te empañan los espejuelos, no puedes respirar. Es como vas con, uno va como con una tristeza en la calle por ahí, con tanta cuestión. Y te acuerdas a dormir. Y ese calor, tú que peleas por la frisa y la corcha con la doña, ese día que se la lleve. Cógelas tú. Y tú te sientes enchumbado durmiendo. Y sueñas con sed, sueñas que estás tomando agua, que estás en una piscina, tú acostadito ahí, es como si te levantaras en un velcro, enchumbado, se te pega la corcha y la sábana. Y tú dices, bueno, ¿yo cómo me voy a bañar por la tarde? No, la verdad es que hay gente que cuando, oye, cuando viene el calor está brutal, el caña hace como cinco o seis veces al día. Y hay que chequear también, que hay que chequear el aire del cuarto, uno rápido, no está enfriando. El calor está brutal. Y eso trata el programa de hoy con nuestro hashtag. Así que vámonos con el hashtag de esta noche. Muy buenas noches a todos. Ya está todo el público listo para conectarse a las redes sociales de Raymond y sus amigos con el hashtag de esta noche. Raymond, hablando de calor. El hashtag de esta noche es el calor está. El calor está horrible. La verdad es que anoche yo no podía dormir del calor que tenía. Yo decía, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Esto es solo el comienzo. No, y cuando tú dejas el abanico directo para ti y pasa a alguien y le da... Y tú lo tenías para ti. Era tuyo. Era tuyo. ¿Quién le dio el botón? ¿Quién le dio? No, no, no. Y oye, no ha llegado mayo todavía. No ha llegado mayo. No ha llegado mayo. Esto es solo el inicio. Así que queremos que todo el público allá en casa nos diga cómo está pasando ese calor, ¿verdad? Que está comenzando. Bueno, así es. Así que ya pueden participar. Y nosotros arrancamos inmediatamente con la comedia. ¡Que viva la risa! ¡Gato encerrado! Muy buena noche y bienvenido a Gato encerrado. Antes de entrar directo al caso, vamos a ver y quiero compartir este mensaje con todos ustedes. El mensaje es el siguiente, que mi hijo no salga un vagabundo, vagabundo que no, que no pase por mares tan profundos como los que pase yo, como los que pase yo se repite. Vagabundo que no se repite dos veces. Es un mensaje de un niño que se crió detrás de un taller de mecánica y luego terminó en una montaña. Sí, porque dice, niño detrás, talleres, Andy Montañés. Vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Doctora, yo vivo sufriendo porque mis padres quieren más a mi amigo que a mí. Nosotros no sabemos de dónde nuestro hijo saca esas ideas. En verdad, no sirve para nada, pero yo mal amado. Gato encerrado. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Sargento, además. Buenas noches. ¿Cómo se siente hoy? Bien, bien. ¿Se siente con fuerza? Con demasiado. Muy bien, brinca, 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 brinca. Se le están cayendo los calzones, ¿ah? Se le quedó la correa. No dude que hoy, antes de que finalice el caso, lo va a ver en calzoncillo en este programa. No los tiene rotos, no los tiene rotos. ok muy bien 250 dólares de multa por la chillaera bueno espero que el caso de hoy les sirva de enseñanza a los padres que están viendo este programa buenas noches buenas noches explíqueme su caso, su nombre usted es el demandante si yo soy el demandante yo soy de apellido Tratado me llamo Yomal Yomal Tratado doctora la cosa es que yo me siento yo me siento super mal porque mis papás no me quieren ellos quieren más a mi amigo que a mi quieren más a tu amigo que a ti ok este porque tu dices eso Yomal Vestido Yomal Tratado Yomal Tratado Tratado ¿Por qué dices eso? Bueno ellos siempre me están comparando con él que si él es mejor deportista que yo juega mejor los deportes que yo que tiene mejores notas que yo siempre es lo mismo un momentito doctora yo no te amamos pero aquí no hay favoritismo es que de verdad es el mejor deportista que él y él también es mejor estudiante que él pero más espera un momento señores ustedes están hablando con su hijo y lo amamos está bien lo amamos está bien pero siempre están con esa desgracia con esa desgracia desgracia van a ser estos 250 dólares de multa por hacer sentir mal a su hijo doctora gracias doctora gracias por usar su fuerza para defenderme doctora gracias doctora pero de verdad o sea Yomal te amamos pero es una desgracia increíble esto increíble yo no puedo creer que sean tan malos así con su hijo no no y mira esto una vez me estaban celebrando mi cumpleaños que bien por fin pero no me celebraron mi cumpleaños porque no me llevaron se fueron de crucero con mi mejor amigo espera para 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 ustedes están celebrando el cumpleaños de su hijo pero se fueron a un crucero pero el que se llevaron fue al mejor amigo de él a él no a mí no es como si le celebraran el cumpleaños del capitán pero en vez del capitán a toda la tripulación del crucero bueno lo menos doctora es que es que tampoco podemos premiarlo por ser un o te me sopla la nariz o vienes otro o vienes otro día perdóname perdóname o vienes otro día porque con esa nariz no es menos de que habla de ella de que habla de ella si yo hablo perfectamente normal mira doctora no podemos premiarlo a él por ser un mal estudiante yo mal yo mal te amamos doctora nos podemos acercar a hablar con usted un momento un momentito no 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 pero doctora pero un momentito no 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 sale esto no es no es no pues no aquí ustedes se van cuando yo diga porque esta es mi corte aquí la que lleva el caso soy yo si está bien ok yo soy la juez ok y cuando yo diga que se acerca no es cuando usted le dé la gana pero no aquí el caso tiene que continuar así es si pueden acercarse ya ya dígame me mire doctora hablamos en el cuarto del hotel que me dijo mira tienes que decir el otro es mejor que mi hijo y todo eso vamos al caso porque están aquí que querían decir por qué se acercan acá doctora ¿qué? doctora lo que le queríamos decir es que nosotros estamos tratando de que nuestro hijo reaccione porque lo que pasa doctora es que él es un vagoneta vagoneta él no trabaja nada él no estudia encerrado él es de aquí tiene porque yo no entiendo de qué trata todo esto doctora como usted me explicó en el cuarto perdón perdón estas historias quiero aclarar que estas historias que estamos viendo aquí son basadas en hechos reales cartas que nos llegan y son basadas en hechos reales ah pues pues siguiendo lo que me dijo siguiendo nosotros estamos haciendo esto para que ¿verdad? obligando al muchacho que le dé celos con el amigo para que él mejore le decimos todas estas cosas y lo comparamos es que a uno le molestan las comparaciones ajá pero lo comparamos con el mejor amigo para que él le dé celos y mejore ah ahora entiendo es para que el cuo hace ok regresen regresen y sabes que ya entiendo ya entiendo esto ay que padre maltrata ay como maltratan al hijo me maltratan claro que ay que mal doctora otra cosa claro que me maltratan mira una vez salimos a comer después de los juegos salimos a comer que bueno y ellos le compran una langosta a mi amigo y a mi unos nuggets bueno comida es comida comida es comida si te dieron nuggets tienes que conformarte con eso pero doctora tu no estabas a favor mio casi unos segundos cállate cállate la boca vamos a ver ustedes son los demandados díganme su nombre y como se defienden bueno mi nombre sabes que están ganando están ganando si si doctora mi nombre es yo soy tratado y el mio es no he tratado ay dios mio ninguno de los dos ninguno de los dos ha tratado de ser buen padre dígaselo demostrandole amor a su pobre hijo eso es verdad que mire doctora hablando claro ay te amamos pero yo siempre soñé con tener un hijo ejemplar o sea buen deportista para uno poder presumirlo con mis otros amigos o sea para salir con él para todos lados a las canchas a los parques y pues lo que me tocó fue esta plaza que te amamos como quieras eso es todo el tiempo doctora eso a mi me llena los sentimientos eso me duele me tocó pues y pues me tome conformar con lo que tengo entonces pues me cariñé me hace sentir mal el tiempo eso me duele a mi doctor en el corazón si te duele chulito sóbate ok tranquilo doctora conocimos a su mejor amigo ajá y el mejor amigo de él es buen estudiante es un deportista de tres pares o sea entonces pues nos encariñamos con él es algo normal es algo normal y tu amor como madre yo no quiero yo no puedo con ella doctor yo no sé de que la doctora la habla no es yo te entiendo perfectamente tú me entiendes perfectamente mire fíjense doctora yo lo quiero pero fíjense que la primera vez que lo pusieron a jugar hizo al equipo perder por su culpa hubieran puesto a jugar a su amigo el amigo está aquí mire el amigo vino bueno que pase el amigo vamos a entrevistarlo entonces por favor está pasando bien soy lo soy lo soy lo soy lo ra 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 soy lo soy lo ra 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 salud doctora yo soy soy lo soy lo máximo y el nombre le cae como monillo al dedo doctora soy lo te amo mucho mal pero soy lo tú estás brutal no no es vamos a hacer el conito que nosotros hacemos soy lo soy lo ra 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 metió la boda sin compasión esto todo el tiempo esto esciende el parque metió la boda sin compasión soy lo soy lo reta es el mejor es el verdad no es poniendo multa sin compasión 250 para usted cabezón mira ya me están cansando ya los dos vamos a traer a una experta porque estamos ocultos de tiempo vamos a adelantar y yo siempre y yo siempre cantando así no es no es no es no es no es no es es y yo siempre Deja que le pique la segunda dosis Para que usted vea A ver si va a bailar así como bailo hoy aquí Deja que le pique Ya hoy me pico Muy bien, estaba pendiente al caso Estaba muy pendiente al caso Y le digo del saque Que aquí lo que aplica es El dicho en latín Y dije dicho con D Quimipidritis Sinvinitis Pirinisirvitis Y ojo Como padres son buenos pero no sirven ¿Usted concurre? Bueno yo concurro Y si usted concurre y yo concurro El universo concurrirá Ok Explíqueme que se puede hacer entonces Doctora si usted me lo permita A mi me encantaría en el día de hoy Hacer un ejercicio psicológico Con los padres A ver si podemos resolver esto Me gustaría que por favor cierre los ojos ¿Los dos? Los dos Suban las manos Suban las manos Y una pierna también Y ahora piensen Que la doctora Los ha declarado padres incompetentes Y me ha dejado la custodia de su hijo A él Se la firmo inmediatamente No, no, no Pero cómo hacerlo No, espérate No, no es, Benito, tampoco es así, porque nuestro hijo, en verdad, es un inútil, ¿verdad? Y él realmente no sirve para nada, ¿verdad? Él es una plaza, pero es nuestro hijo, no es. Y yo no quisiera que lo quiera ninguna mujer, doctora, ninguna otra mujer que yo. Eso es lo más lindo que mi mamá me ha dicho en mi vida. ¡Llamar, llamamos! Doctora, ¿usted ha visto esto? ¿Usted ha visto esto? Como funciona aquí perfectamente la teoría de la psicología inversa de Teodora Dorn y de Max Horkheimer. ¡Ah, yo lo veía, MacGyver! Me encantaba su programa. Todas las cosas que hacía. No, doctora, yo no estoy hablando de MacGyver. Estoy hablando de Max Horkheimer. Él estuvo aquí hace como un mes. ¿Doctora, como un mes? Más o menos. Falleció en el 1973. ¡De rápido pasó ese mes! ¡Se fue ayer! Yo creo que usted está viendo fantasmas y cosas. Tenemos que hacer una regresión. ¿Y sabe qué? Doctora, su tía y la mía, en conclusión. ¡Hola, señor! Me di que lo guía, yo me retiro, que tengo ahí unos mojitos que me están esperando, que me tienen. ¡Joder, loca! Yo a usted que no me lo doy hoy. Bueno, eh... ¡Pero, doctora! ¡Dang! La decisión, decisión del caso. Tú te vas a comprometer con tus padrecitos. Y con tu mamá, con tu mamá. Te vas a comprometer a que vas a ser un buen hijo. Ok. Que vas a botar la basura. Que vas a subir las notas. Que vas a lavar los carros. Que vas a hacer tus tareas. Te vas a comprometer. Y ustedes se lo van a llevar a Disney un fin de semana con gastos pagos de la producción. Y también su amigo puede ir con ustedes. Así que disfruten la vida. He dicho, Gato Encerrado.